Sí, el buzón, buzón de quejas. ¿Y usted, tiene alguna queja? ¿Albercas o baches? De ahí el dilema. Arteaga, bonito pueblo mágico. Bonitos sus árboles, su acequia, sus plazas, su empedrado y sus baches. ¿Sus baches? Pues ni modo, vienen incluidos en el paquete. Estos se encuentran sobre la calle Román Cerpera, en el empedrado de la acequia. Están grandecitos los baches aquí. Tenemos por ejemplo aquí uno, dos, tres. Este está más chiquito. Pero es el problema aquí, en todo Román Cerpera, el empedrado de Arteaga. Hay quienes se percatan de su presencia y simplemente le sacan la vuelta, pero otros definitivamente caen en estas imperfecciones del camino, que si siguen creciendo, por arte de magia, haciendo honor al mote del pueblo mágico, causarán averías a los neumáticos de los coches. Pero si usted tiene alguna queja, pues quéjese, reporte sus quejas a buzón de quejas. Aquí a Contrapunto y a Eduardo Santos, reportero. Reportó Eduardo Santos, Contrapunto.